No, no. Nadie va a cantar, pregunta. Hay cosas que son sagradas. Hay temas que son de un artista. Exactamente. No está. Ah, no me van a cantar hoy. Imagínate a Chalo cantando solo, le pido adiós. No, yo no puedo decir adiós. No, no, no. Ya nos convencieron. Vamos a cantar. Soy un poco loco, soy un poco loco. Ah, no, pero a la negra le sale mucho mejor. Es un vicio cantar esto. Sí, sí. Soy un poco loco. Soy un poco loco. Soy un poco loco. No me parece mal que canta en fin de ser y sabe. Sí, no le ponemos amor, no para ti no vale. Pero es lindo. No salió bien la versión. Se hace vicio, de verdad. Fue un cover, fue un cover. No los voy a aplaudir, disculpen. No, no, no. Eh, bueno. Bueno, un estudio de la Universidad de Florida, que podría ser de Michigan. O Massachusetts, o Connecticut. O Connecticut, sí. Dice, ¿saben cuál es la única manera de que un matrimonio sea feliz? ¿Cómo? No quiero ni atinar. Me hace acierto. Tengo miedo. Si digo separándose, ya es cierto. Con tan sexo. No, eso, no. Pedime cualquier cosa. No, no va a ser nada. Es un oxímoron. Pedime cualquier cosa, pero eso no. La Universidad de Florida lo dice, que analizó los datos de dos estudios, que en total consideraron a 214 parejas. Sí. Sí. ¿Y qué concluyeron? Que los encuentros íntimos, o sea, el sexo, son el factor decisivo para el bienestar de la pareja. Se trata de un fenómeno que se llama resplandor. Que no es el resplandor. De un pilín sin recuerdos. No, el resplandor no está bueno, pero estás acá porque justo del mar no es bueno. Claro, no es el resplandor. Dice el estudio que es un efecto que tiene que ver con la duración de 48 horas después de tener sexo en el matrimonio. Entonces, los encuentros sexuales producen este fenómeno que dura 48 horas. Es un brillo especial. No te digo. Sí. ¿Qué? Son 48 horas y se lleva al bien. Claro, que aumenta la relación, que aumenta la satisfacción de la relación a largo plazo. Lo que hicieron con estas mujeres... Ya se tiran de cabeza los... No, pero todavía no llegué al promedio de relaciones que tienen estas parejas. Estamos hablando, perdón, ¿no?, de tener sexo con la pareja. Sí, en el matrimonio. No es que tener sexo con otra persona mejora la relación de pareja por 48 horas. No es durante el matrimonio, sino con el tipo que te casaste. Claro, eso dentro del matrimonio. Se les pidió a los matrimonios matrimonios que completaran un diario íntimo durante 14 días donde tenían que anotar si habían mantenido relaciones sexuales y cuán satisfechos se sentían en relación con eso, ¿no? Terminaban y iban al diario íntimo. Querido diario. El promedio. Esto es para todos nosotros, para todos ustedes. Promedio. El promedio de relaciones sexuales que se registró fue de 4 días por semana. ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Me caigo y no me levanto? ¡Vivo! Pero aparte, hay algo que no me da acá la matemática. Dice, los participantes reportaron una satisfacción elevada hasta 48 horas después del acto sexual. Si tenés 4 días por semana, ¿cómo haces para que te dé 48 horas más 48 horas? No, en algún momento no hay 48 horas de espera. No, pega 4, pega 4, pega un lunes, martes, miércoles, jueves, para... ¡Ah! Y ahí se acuensa 48 horas. Y de semana... Aparte, entonces hay que hacer los 4 días por semana. No se acumula, claro. O hacen 4 seguidas el mismo día. ¡Ah! ¡Ah! Nada puede ser... No, 4 días por semana. ¡Ah! Hago la tarea ahora y tengo toda la acción de invierno libre. ¿Ya tengo toda la semana? Sí, abrí las piernas unas a las veces y chao. Claro, ya está. Bueno, el asunto es así, es transversal esto, porque no hay variables de género, ni edad, ni rasgos de personalidad, ni duración de la relación. Todos dicen lo mismo. Y tampoco hay efectos a corto plazo. Es decir, las personas con mayor persistencia sexual, o sea, las que tienen un nivel más alto de satisfacción sexual 48 horas después del sexo, reportaron mayores niveles de satisfacción a la relación varios meses después. O sea, hay que aguantarle. ¿Cómo? Aunque después no lo hagan más, hay que aguantar durante varios meses como un tratamiento. ¿Usted está de acuerdo, doctora, con el informe? ¿Usted suele debatir con el informe o acuerda? No, doctora, está vendiendo una cosa que no está de acuerdo. A mí me parece una locura porque hay un... Primero hay un asunto que no se tiene en cuenta acá, que es los hijos. Los hijos... ¿Se ha sido matrimonio con los hijos? Uno puede... ¿Quién mata sexo? Uno puede tener relaciones sexuales cuatro días por semana cuando, por ejemplo, quiere tener un hijo. Claro. Cuando ya el hijo está adentro, no. Claro, una vez que el hijo está... Además, es muy complicado en los ámbitos de la casa. ¿En dónde? ¿A qué hora? ¿En qué momento? Él deprime escuchar ruidos y que sea el nene, ya no me dan ganas. O al nene le deprime escuchar ruidos y lo haces vos. Sí, claro, que sea mami. Sí, hay que cuidarse. ¿Qué le están haciendo? Mamá, te están lastimando, ¿qué te pasa? ¿No? Bueno. Sí, a él lo deprime un poco. Mamá, papá tiene diarrea, deja de decir cuándo se te va a poner esta mierda. No, no, no. Pero es Jorge Corona. Es un clásico de Jorge Corona. Es el coronista que sos. De todos modos, para que sepan que, digamos, yo no estoy de acuerdo con este estudio, básicamente porque lo que pasó es esto. Dice, los encuentros, pese a la dicha que genera el sexo regular, dice el estudio, o sea... Cuatro o cinco puntos. El regular es el encuentro por semana. Claro, cuatro veces por semana. Los encuentros íntimos durante el matrimonio decaen abruptamente. Y es lo que estamos diciendo. Claro, señor, no va de la mano el informe. La Sociedad Internacional de Medicina Sexual dice que solamente el 21% de los hombres casados y el 24% de las mujeres casadas tienen relaciones sexuales cuatro o más días por semana. Ahora, doctora, tengo una pregunta para usted, porque usted está muy capacitada para responderla, porque es doctora, justamente. Sí, sí. El ser humano no sobreestima la idea de ser humano, justamente, y cree que un matrimonio se sostiene o no a partir de los gustos de un proyecto y demás. Y finalmente todo se reduce a esto. Si hay atracción sexual, se sostiene. Y si no hay atracción sexual, se muere. Para que no te casaste, ¿no? Si no hay atracción sexual. No, no, bueno, pero puede haberla y después no. Y ahí muere todo. Sí, coincido, Diego, con lo que... Y no estudié doctora este tipo, al final. Yo no estudié. Para lo que dices. Y el problema... ¿Por qué me invito a...? ¿Te calentó lo que dije? Básame, ahí no tiene confianza en el cine. ¿Quién tiene confianza en el cine? ¿Te calentó por esta boludez que dije? ¿Quién es? ¿Te gusta el hombre que piensa? No tenés límite, no tenés filtro. No, 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 loco. Tomas solo con el chico. A ver a Chaca o nada. Y después a Pancho 46. Y después recién hablamos. Al cine anda con tus hijos, querido. ¿Por qué te hiciste hijos? Al cine podés ir solo. Te voy a compartir con tu pareja cosas que no sean el sexo y es lo mismo. Hay amor. Sí, pero yo te... Pero... Ay, por qué son solo amigos. Es doctor Sheckley y Mr. Kyle. Somos amigos. Acabo de decir. Lo contrario. Lo contrario. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Perdón. Yo comparto discusiones. Es una manera de compartir. El matrimonio después de tener hijos, digamos, la verdad, más que matrimonio, es una productora y los encuentros son reuniones de producción en donde se resuelve la logística de los hijos. ¿Qué bajón? ¿Qué hacemos esto? ¿Tenemos sexo con otra gente? Eso no sé. Arreglemos. Yo no voy a dar la solución. Desviada. Pero las parejas abiertas no suelen funcionar. Arreglemos. Siempre te pueden emborrachar y tener sexo. ¿Cuatro veces por semana te puedes emborrachar y tener sexo? Jugar a quien no sabe quién es el otro. Termina los dos internados por alcoholismo, querido. Cuatro veces por semana chupando una botella de vodka gigante. Y además hay que levantarse a la mañana para reservar las cosas al colegio. Ah, me voy a dar la solución a ser una greta. Que también está el borracho agresivo, que se pone mala onda. Es verdad. Es verdad. Entonces, podemos decir que, según este estudio de Florida, los matrimonios se sostienen cuando tienen sexo. Sí. Es verdad. Es verdad. Los matrimonios se sostienen cuando tienen sexo. Y el resto del tiempo se sostienen igual. Tristemente. Se sostienen. Es buena, claro. Se sostienen. Se sostienen. Se soportan. Con lo que podemos, digamos. Con viven, ¿no? Sí, sí. Si no, estaría todo el mundo separado. Y acá se responde, y acá andábamos tirando, apechugándola. Sí. ¿Y qué va a ser? ¿Cómo estás? ¿Y qué va a ser? No tiene sentido la pregunta o la respuesta, pero todo se entiende. O como conversábamos al principio del programa, te vas poniendo objetivos. Una zanahoria. Una zanahoria. La zanahoria. La zanahoria, sí. Se mudó, tuvo el pibe, renovó la casa. Tenía que decir zanahoria y arcada, doctora, para salvar una pareja. Si no, cada cinco años renueven el marido. A pesar de decir renueven los votos. No, no, no. No se mueven el marido cada cinco años. Cambien el actor. Es muy llamativo. Igual a mí me llama mucho la atención. Y vos, que sos actriz, por ahí me lo puedes encontrar un poco más. Sí. En el mundo del espectáculo y la farándula, la gente cambia de madrido y de mujer. De una manera muy fugaz. Y cuando besan, sienten de verdad. Inclusive con muchos hijos o con pocos hijos, pero se casan, se divorcian, se enamoran de nuevo. Y no les importa nada. Se tienta mucho, me parece. Se tienta mucho el de al lado. Hacen una escena o algo y ya te calentó. Es eso, la tentación. Ya te calentó. Claro, pero se piden un remis y se van juntos a una casa que se compran. Porque querido, hasta la otra novela. Cuando hay plata no hay problema. Se ve la gente como uno. Es decir, me separo. Es decir, me separo. No me va a dar la plata. Me separo. Tenemos que dividir la única casa que tenemos. La gente con plata. Un vicuña con todas sus señoras. Otra vez me parece. Perdón, pero ya he terminado. Conocido. Porque la primera opción que es. Todos tenemos compañeros de trabajo y todos podríamos de repente decidir irnos con un compañero de trabajo en un remis. Pero es verdad lo que dice Tamara. Que los compañeros de trabajo con plata es distinto. Pero otra vez me parece que sobreestivamos el cerebro humano. Creo que el actor se cree la escena y dice, uy, somos marido y mujer en la escena. ¿Por qué no nos casamos? Porque bien puede tentarse, pero bien puede tentarse y no irse en ningún remis a vivir juntos ni nada. Claro, todavía es más divertido. Ni Leslie lo puede tener cualquiera. No, no es más divertido. Es más divertido. Te casas con una, te casas con la otra. Compras una casa, alejá la casa a la otra. Bueno, no sé. No sé, no tenemos plata. No somos del mundo de los actores con la doctora. No somos millonarios como yo lo lamento, chicos. Muchas gracias, doctora, por soportar todo esto. Tanta ignorancia de nuestra parte.